Juntos todos, damos gracias al Eterno por tu vida, Manena, por tus hijas, por tu hermana, por tu sobrino Christopher, por tu sobrina Carlita, sus hijas. Damos gracias, porque en todos los aspectos de la vida, tú ves la manifestación de la gloria del Señor Eterno en la vida tuya. Milagros creativos en tus finanzas, multiplicación sobrenatural en tus finanzas, se manifiesta la cosecha en tu vida que es sobrenatural. Alégrate, canta, da gracias, da gracias, Manena, por todo lo que el Eterno está haciendo en tu vida y en la vida de toda tu familia.